extremadamente emocionada y agradecida con aquellos que han hecho posible su reunificación familiar Jenny González describió el momento en el que pudo finalmente abrazar a su hijo Lester Giovanni de 11 años su niña Yamelin Belén de 9 y David Alexis de 6 por fin pudieron pasar todo el día con su madre en el centro de Cuido Cayuga a donde fueron enviados después de que fueran detenidos y separados en la frontera sur de Estados Unidos Estoy feliz de haberme visto, cuando me vieron me abrazaron y lloraron y dicen que quieren que lo que lo lleve pronto Pero este deseo según explicó su abogado podría tardar días o inclusive semanas para hacerse realidad debido al proceso legal establecido por el Departamento de Salud y Servicios Humanos Aún así este martes a 3.800 kilómetros del centro de detención migratoria en Illinois, Arizona Jenny pudo cumplir su promesa Después de 47 días Jenny González llegó hasta el centro Cayuga donde se encontró por primera vez desde su separación con sus tres hijos Su abogado José Orechana describió a La Voz de América cómo fueron esos primeros momentos Fue algo muy emocional que finalmente pudo ver a su mamá Ahora, ¿qué va a pasar al final del día cuando la mamá tenga que decirle perdón hijo, perdón hija, me tengo que ir y ustedes se tienen que quedar? Ojalá los niños están listos para eso pero yo no sé cómo será El abogado de González aseguró que la familia de Jenny en Carolina del Norte tiene una petición de custodia pendiente y él presentará una nueva de parte de la madre En este momento estamos pidiendo a Cayuga que obtenga las huellas digitales de la cárcel en Illinois, Arizona Queremos que ellos ocupen esas huellas para verificar los antecedentes penales de Jenny Ojalá puedan ocupar eso Si no, van a demorar dos meses sacándoles huellas y recibiendo los resultados Es algo que es demasiado la espera Este tipo de retos son los que enfrenta el Departamento de Salud y Servicios Humanos Pues a pesar de que insisten en la labor que adelanta la administración de Donald Trump para reunificar a las familias Aún no son claros los mecanismos para hacerlo cuanto antes Estamos trabajando para que todos los niños estén listos para regresar con sus padres tan pronto como el Congreso apruebe un cambio o si esos padres completan sus procedimientos de inmigración No creemos que ningún niño se separe de sus padres más de lo necesario de acuerdo con la ley Deseo que comparten Jenny, sus niños, su abogado y las miles de familias que aún están separadas Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York